Buenos días, señoras y señores de TANAPOREMUNDO, estamos en los alineamientos de Kerleskán, aquí en la zona de Karnak, aquí estuve hace tres años pero en el otro, y he venido aquí a visitar varios enclaves que no visité en aquella vez, como la piedra gigante que veremos después y la Petit Menec, o los Menec también. Bueno, pues esto es del neolítico francés, entre el 4000 y el 3000, la edad del bronce, la edad del bronce en Mesopotamia, el neolítico aquí. ¡Gracias! 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 ¡P lawn conocer! ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos aquí en el Cuadriler de Manio, y allí tenemos el famoso gigante de Manio, que mide, es un dolmen que mide unos 6,5 metros de alto. Si veis aquí, este cuadrilátero que es un rectángulo hecho con estilo de cronle, no un cronle porque no es redondo, pero con estos menires alineados, os recuerdo una tumba. ¿Y si fuera la tumba de un gigante? Aquí en Karnak. Buenos días. Estamos aquí en Karnak, en el gigante de Manio. Es un dolmen de 6,5 metros de altura del neolítico francés, allá por el 4000 a.C., con orientación este. Como siempre les digo, esta orientación típica de muchos dolmenes, menires y construcciones megalíticas de esta época, que representan siempre el este. Ya sabéis que megalito es mega grande elitico piedra, elementos de piedra grande. Ahí lo tenéis. Estamos en los alineamientos de Petit Lemeck, aquí en Karnak. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Y todo ese marketing disconnected. Estamos aquí en el túmulo de Saint Michel, aquí en Karnak. Este túmulo aquí, hace una cámara principal en una serra que no se puede ver, dated al siglo del quinto milenio. antes de Cristo así del 5000 antes de Cristo y 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